Hola YouTube, una vez más, DJ Mike de DJ Mike Eventos, buenas tardes, queremos mandar un saludo para el DJ Idalid, hasta ahí hasta la ciudad de Cosco, Coscomatepec, Peracruz, saludos, nuestra compañía hermana, el sonido Shalimar, allá en Cosco, esta tarde vamos a hacer una quinceañera espectacular, yo no sé cómo le hacemos, pero a lo mejor es porque trabajamos bien y nos gusta la excelencia, vamos a otro lugar de primera clase, vamos a la ciudad de North Hollywood, quien va a tocar la música hoy, el DJ Luis, saludos, desde Cuernavaca Morelos, está haciendo la iluminación Mikey, el Nick se va a ir al segundo party, va a estar ahí cerquita, pero él va a estar haciendo la música de otro fiesta, ya lo sabe, hacemos dos o tres el mismo día, Nick, así es que ya lo sabe, damas y caballeros, nosotros no cobramos por hora, cobramos por el evento, le tocamos desde la recepción hasta que se acaba el éxito de nuestros eventos, desde que le hacemos la quinceañera en papel, en la quinceañera no tiene que haber sorpresa, las sorpresas son buenas para el aniversario, para el cumpleaños, la quinceañera, el papá, la mamá y la quinceañera tienen que saber exactamente lo que va a pasar esa tarde, como lo hacemos, haciéndolo en papel, cuando el papá y la mamá dicen, oh my god, esa es la fiesta que yo quería, entonces firmamos el papel, denos una llamada, 562-805-1012, nos vemos en dos minutos. quinceañera, de favoritos, quinceañera, de favoritos, 05-1012, nos vemos en esas, 921-1012, nos vemos en Ván, Sorrezinos, c rent Chargamos, 421-784- ¡Gracias! En el momento en que ella cruza la raya, ella será la reina de la noche Si la conocen, le aplauden Si no la conocen, tienen que aplaudirle también Porque por eso estamos aquí, para recibirla con mucho cariño ¡Damas y caballeros! ¡Tagy Orellana! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que Dios te dio Para que se lo tomo loco Ese botesito que Dios te dio Para que no poseemos los humanos Ese botesito que Dios te dio Para que se lo tomo loco Ese botesito que Dios te dio Para que no poseemos los humanos Ese botesito Ese botesito Ese botesito Ese botesito Ese botesito Ese botesito para no usar la vida Mueve lo que 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 mueve